Les quiero dar una recomendación. Ya saben que One X Bet es la mejor página de eventos deportivos de todo el mundo. Yo, Flavio Azaro, te recomiendo que ya empieces a apostar al partido de la Champions entre el PSG y Bayern Múnich, ya que One X Bet tiene las mejores cuotas a diferencia de las otras casas. Y con mi código promocional, Flavio22, van a recibir hasta 130 dólares en su primera recarga. Así que no sé qué esperan para registrarse en One X Bet. Qué peligro esto de hablar apenas termina un partido de fútbol de tu equipo. Es un peligro porque uno trata de bajar un cambio. A mí mismo me digo, Flavio, pensá lo que vas a decir porque a veces el ser humano, enojado, se extralimita. Pero qué dolor de panza, hermano, digo, qué dolor de panza me agarra cuando veo no que Racing pierde. Porque no es una cuestión, créanme, de perder o ganar. Cuando el técnico hace cosas tan raras, cuando el equipo no te transmite nada. El técnico es muy raro, gente. Voy a empezar evidentemente con Racing, Toto querido. Después vamos con River. Hace todo raro el técnico de Racing. Todo raro. ¿Me explican por qué saca a Pichu y entra a Cáceres? Más allá de que después lo expulsan a Cáceres, no tiene explicación. No tiene explicación lo que hace el técnico de Racing. Evidentemente yo vengo pidiendo hace meses, desde el año pasado, que Racing traiga un central. Bueno, Gago también creo que ve que Racing necesita un central, porque para el segundo partido del campeonato, saca a Insúa y pone a Galván. Y la verdad es que me da urticaria ver a Galván después de lo que pasó el año pasado. Y eso que hoy no jugó mal, no tiene que ver con Galván, la derrota de Racing. Pero me... Acaba de terminar el partido y tengo que contar mis sensaciones. Lo veo y... Es como que me genera un estrés postraumático ver a Galván. Pero ¿por qué los cambios del técnico? ¿Me explica alguien por qué sale Nardoni del equipo? ¿Sale Pichud? ¿Por qué no juega Auche en lugar de Oroz si se lesionó Carbonero? ¿Por qué cuando expulsan a Cáceres sale Morales y no sale Rojas, que había perdido todas las pelotas que había tocado, o en su defecto, Oroz? ¿Por qué el técnico de Racing a veces hace estas cosas, loco? La definición de raro es una definición justamente rara. Porque es muy difícil explicar por qué alguien te parece raro. Y... Pero me parece que me van a entender ustedes cuando digo que es raro. Porque el Racing de Gago tiene cosas, en algunos partidos, hoy ninguna, positivas. Viste, vos ves que el equipo va para adelante, que te ataca, que intenta controlar la pelota, que toma riesgos, y a mí me gustan los equipos que toman riesgos. Ahora, después, Gago... Gago te mete estas bombas, estas piñas en la cara, estos rearmados así de equipos, así inentendibles, que para mí hacen que los jugadores estén desorientados. Porque está claro que no solamente se le puede asumir la responsabilidad a un entrenador ante un resultado. Los jugadores juegan, eso está claro. Pero lo debes orientar, Gago, a los jugadores. Yo no entiendo qué pasó con Auche. Y no porque Auche me parezca un fenómeno. Pero ¿qué pasó? Hubo algo, pasó algo con Auche que no nos hayamos enterado. Para que Auche sea suplente del suplente del suplente. Para que ni siquiera juegue cuando... No está Carbonero, que hoy se vio que Racing necesita de Carbonero para poder generar en el uno contra uno, que es clave el colombiano. Porque cuando entró el año pasado el colombiano Racing empezó a ganar incluso. Está muy bajo Moreno. Hoy lo salvó Arias, podría haber perdido por más goles. Estaba sacando un empate de milagro, Racing. En el entretiempo, porque tengo tres grupos de WhatsApp de Racing. Y yo estoy todo el tiempo canalizando ahí. Y mis amigos también. En el entretiempo lo pongo en el grupo y lo puse en Twitter. Firmo el empate con un fibrón. Porque veía que el equipo estaba desorientado. Que no es que estaba jugando mal nada más. Que no sabía para qué estaba en la cancha. Que estaba perdido. Y para mí al equipo lo perdió el técnico hoy. Porque no se entendió el planteo. Con 11, con 10, en el entretiempo. En el entretiempo. ¿Me explican por qué no rearma el mediocampo? ¿Por qué empieza el segundo tiempo con Orozde, mediocampista por izquierda? Y Rojas de 8 con un 4-4-1. No lo comprendo al técnico de Racing. Tampoco comprendo al técnico de Racing en no haber traído un 9. Porque Romero puede ser una alternativa. Hasta te doy la de Paolo Guerrero. Tráelo a Paolo Guerrero para que compita. Lo de Reniero no lo entiendo. Porque Reniero no está para ser suplente siquiera. No es un rival fácil argentino. Jugó bien el año pasado argentino. Un equipo acomodadito. Que no desprecia la pelota. Que te ataca. Que te atacó. Te ganó bien. Pero arrancar el año con un punto sobre 6. Y si bien todo esto es largo. Y te podés reacomodar. Pero es un golpe para Racing este arranque de campeonato. Hoy vos ves a Belgrano de Córdoba ganarle a River. Entonces decís, bueno, pará. Evidentemente el empate del otro día con Belgrano tampoco es que... Porque claro, vos empatás la primera fecha como local contra Belgrano. Que viene a ascender. Y decís, qué cagada. Ahora ves que después Belgrano le gana a River. Y decís, bueno... No, no lo puedo comprender a Gago. No lo puedo comprender. Arranqué de cero este año con Gago porque no quiero cargas. No quiero que el pasado me frustre. Quiero pensar un poco más positivo. Bueno, listo. A ver si con las dos copas que ganó. Por ahí, viste. Pero veo todo lo contrario. Veo que el equipo... El otro día con Belgrano y hoy contra Argentino. Sí, dos partidos nada más. Me da miedo de que se haya hasta incluso... Algunos de los jugadores relajados como que cumplieron ya. Somos campeones. No, muchachos. No cumplieron. Y no son campeones. Ganaron dos copas de un solo partido. Listo, ya está. ¿Ok? Bueno, la de... El año pasado fueron dos partidos. Pero que se entienda. No, no, no está, ¿eh? Racing tiene que pelear el campeonato local. Que se despierten. Arias y Sigali hoy jugaron como si Racing tuviera que pelear el campeonato. El resto de los jugadores... Bueno, Piovi siempre me... Te viste. Galván ya conté lo que me pasa. Moreno está desconocido. Rojas es rojas. Con todo lo que eso significa. Gómez juega bien cuando es suplente. Durísimo el partido de hoy. Durísimo. ¿Cómo me hace doler la panza? ¿Cómo me hace doler la panza cuando pasan estas cosas? O sea, pasan los años y no me puedo desligar del dolor de panza, de la tristeza. Ahora es a la noche. Tengo que volver ahí. No sé qué pasa. Miraré una serie. Estaré todo el tiempo mientras miro la serie pensando en la jugada de Romero. Romero de mi vida. ¿Me explicas? Sé que no me lo vas a explicar, pero esto es un juego que estoy planteando. ¿Me explicas por qué, teniendo 5 metros de diferencia contra el jugador que te corre de atrás en la única jugada que tuvo Racing en 90 minutos en el primer tiempo, en lugar de ir hacia el arco, vas hacia el costado y definís de zurda? ¿Me lo explicas, por favor, Romero de mi vida? Con onda te lo digo. ¿Me lo explicas por qué hiciste todo tan mal en esa jugada? No lo entiendo. ¿Controló? ¿Se acomodó para la zurda? Vean la jugada, porque si no, no van a entender. Se alejó, se desperfiló, cuando era todo para ir para adentro, patear de derecha, elegir lo que se te cante. Era un premio totalmente desmerecido para Racing ir ganando el partido 1 a 0. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuántas veces Racing jugó mejor que el rival y perdió? ¿Que se preocupa a argentinos? Que los programas partidarios digan, ¿cómo puede ser? ¿Qué mal retrocede argentinos? Racing no llegó una vez. Bueno, problema de argentinos. Romero erró un gol increíble. Después Racing no llegó más. En el segundo tiempo, yo no contabilizo ninguna llegada. Hay una aproximación, pero fíjense lo que digo. Una aproximación, que Gómez le da mal el pase a Piovi, que después hay que ver que iba a ser Piovi. Algún que otro centro que cayó por ahí, por el área, que Galván no hizo ni tiro al arco, ni pase. Pero nada, nada, nada. Podría haber perdido por más. Lo salvó Arias. Lo salvó Sigali. Feo, feo. Lo de Racing de hoy fue muy feo, muy feo. Pero bueno, falta un montón. Seguramente este equipo va a ganar más partidos de los que va a perder como hoy. Tiene más que la gran mayoría. Pero no entiendo cómo no trajiste un 3 para que juegue ya. Ah, no, no, pero Flavio trajeron un 3, sí, pero todavía no jugó. Ah, no, no, Flavio, pero trajeron un 9. Sí, bueno, el 9 es el de la apuesta. Es el que tenés que esperar. Tendrían que haber traído para... No entiendo bien por qué Racing vende por 20 millones de dólares y estás improvisando cosas. Gago, traes a Nardoni, que está bien. A mí me gusta Nardoni, ¿eh? Lo poco que vi me gusta. Lo poco que vi en Unión o lo que vi en Unión y me gustó el otro día. Y hasta me gustó que haya entrado hoy. ¿Por qué no juega? No entiendo. No lo entiendo al técnico de Racing. Me cuesta comprender a Gago. Hago esfuerzos enormes para, no digo quererlo, porque no es cuestión de querer, para que me guste. Esfuerzos. Los expreso. Lo hago también interiormente. Lo profundizo en la semana. Digo, bueno, pará, Flavio. Pero no, no, no entiendo por qué estás siempre queriendo inventar. Siempre queriendo quedar como el que salva, el que potencia a tal jugador, el que ve lo que otros no ven, el que arma un equipo que nadie armaría. No te entiendo. Y por último, para cerrar Racing, me encantaría que a Oroz le vaya bien en Racing. porque salió del club, porque creo que tiene buena técnica. No sé. Pero hasta ahora no hizo nada. Nada. Navega por la cancha, Oroz. Y repito, quiero que le vaya bien a Oroz. Me gustan los pibes del club. Por eso no le caigo tanto a Cáceres. Qué pobre, ¿viste? Y Cáceres. Si un técnico te borra, te vuelve a poner una vez, te pone central en Copa Argentina. Jugás como el culo. Te vuelven a poner. Y hoy, pegá la patada que pegás y te haces echar. Y por más que la cámara te enfoque y te vea llorando y me dé pena, porque empatizo con un ser humano, porque puedo ponerme un rato en la cabeza de un pibe que piensa y no juego nunca más. Me vuelven a poner los jugadores. Pero los pibes del club, yo siempre trato de... Trato de que me gustes. Te juro que trato. Hago... No trato de que me gustes. Quiero que te vaya bien. Quiero que seas titular. Te fuiste de Racing. Volviste. Eras una promesa en su momento. Entraste aquella tarde en la cancha de Boca en el 2014, cuando la cosa empezó a cambiar. Fuiste titular. Después Coca no te puso más. Yo sé por qué no te puso más Coca. Lo tengo clarísimo. Me encantaría que te vaya bien. Pero hace algo, gros, por favor. Hace algo para que te pueda bancar con más sustento que deseos. Voy a pasar a River. Porque si no, de Racing, habiendo perdido, puedo llegar a estar hablando seis, siete, ocho días seguidos. Sábado a la noche. Que no tengo ganas de volver a mi casa tampoco. Por eso es que hablo, hablo, hablo. No tengo ganas de volver a mi casa. Porque empiezo a entrar en las redes, veo de vuelta las jugadas y me hago mala sangre. Vuelvo con River. River tenía el partido medianamente controlado. Belgrano daba muestras de que si en alguna pifiaba a River, lo podía agarrar mano a mano porque estuvo dos veces Borja a esto. Pero cuando vos jugás con un equipo que sabe sus limitaciones, que no da ninguna pelota por perdida, que juega junto hace... ¿Cuánto hace que juega este equipo todo junto? Desde el Nacional B, segundo año. Que siente eso de volvimos a primera y está la gente y estamos nosotros y nos conocemos y vamos a rompernos el culo porque si no River no gana, vos no podés cometer errores no forzados como lo que cometió River. Ante un rival que va a esperar eso, porque Belgrano por sí mismo es difícil que le pueda generar peligro a River, pero no porque tiene un mal equipo, porque River es más que Belgrano de Córdoba. Tiene más jerarquía individual. En cambio, si vos no te das cuenta y esto es para Demichelis también, si vos no te das cuenta que debutar con la camiseta de River no es moco o de pavo y debutar con la camiseta de River, te sé, cuando sos tres, te puede jugar una mala pasada porque River tiene centrales. Tiene a González Pires, tiene incluso hasta a Rojas, que es central, de Benidon cuatro. Ahora voy a hablar de que Rojas debiera jugar de cuatro por Herrera, pero bueno, en todo caso ahora arranco con Enzo Díaz. Y no, Demichelis, no es un momento para que debute Enzo Díaz de seis siendo tres. No digo que se equivoca por eso. Estoy argumentando uno de los motivos por los cuales para mí se manca River esta tarde en Córdoba. Se manca por sí solo. Se manca porque en defensa River tiene quilombos. Y lo vengo contando desde el año 2022. Lo dije el otro día charlando con Duca cuando Duca me decía que River era el Bayern Múnich. Y yo le decía Duca, River tiene más que lo demás. Tiene buenos jugadores, pero en defensa tiene quilombos. Maidana ya no puede jugar como jugaba antes. Está lesionado Pablo Díaz. Está lesionado Mamana. Tiene quilombos. Ya tenía quilombos incluso sin que estén lesionados Pablo Díaz y Mamana. Herrera no está todavía a la altura de River. Y bueno, armás una defensa floja. El error de Herrera es un error que él después subsana y rechaza. No es que porque se trastabilla. Después rechaza. Hay un pase perfecto de Rojas y Vegetti que con oficio porque al fútbol no solamente se juega lindo, se juega bien, sino que también se puede jugar con oficio. Porque Vegetti es un futbolista que hoy está en la primera del fútbol argentino pero podría estar con onda, lo digo, en el argentino A, en el nacional B y luchando la vida. Pero es un tipo que tiene oficio de nueve. Que te gana en el primer gol con oficio, le gana a Casco con oficio y que en el segundo gol también hace el movimiento con oficio y define cómo puede. No tan buena respuesta de Armani. pero cuando vos cometés errores no forzados te pasa esto, te pasa lo que le pasó a River. Y no es que le esté bajando el precio a Belgrano. Belgrano lo ganó bien, ya lo dije, pero River solamente se puede complicar esta noche de esa forma. Si no, creo que Belgrano no le ganaba. Le gana porque River en dos jugadas cruciales se manca. se manca en Zodías, se manca Herrera, Maidana ya no está como lo supuestar, ya no tiene el timing, ya Vegetti también se lo puede llevar puesto tranquilamente, Vegetti solo complicó a cuatro defensores de River, el 10 de Belgrano es cosa seria. Sapelli, porque tengo un quilombo con los nombres, yo parezco mi papá que se olvida los nombres, Sapelli, el 10, este que se ha ido afuera y vuelve, ese es un fenómeno. Pero más tirado atrás, después hay Vegetti y corre lucha y fíjate que Vegetti solo complica y no digo que Vegetti solo porque los demás no hicieron nada, digo que como referencia en ataque era el único que tenían que marcar los dos centrales y bueno y no pudieron en toda la tarde no pudieron. Pero ese error de Michelis poner a Enzo Díaz hacerlo debutar en otro puesto teniendo centrales en el banco como González Pírez o como insisto Rojas. Aliendro amaga más que lo que termina dando, gente, siento, segunda fecha de campeonato falta un montón pero hasta ahora en River tuvo un arranque bueno año pasado cae termina en el banco se lesiona arranca el año es más lo que amaga hacer porque en su momento hemos visto cosas muy buenas de Aliendro que lo que termina siendo hoy Aliendro estuvo muy flojo y no termina de conectar todavía. Paradela mejoradísimo respecto a su versión 2022 Nacho Fernández es un monstruo Solari sigo sin ver ese Solari que me quisieron vender el año pasado Borja yo ya estoy en condiciones de decir que es un futbolista lagunero pero que tiene buenas características y que puede hacer un gol en cualquier momento pero que es disperso que está pero no está hay que ver cómo le va Rondón hoy debutó no tuvo muchas tuvo una sola pateó de lejos pateó bastante mal pero no hay margen como para analizarlo y River va a dar ventajas abajo ya las daba el año pasado porque Armani ya no es el que supo ser y aunque algunos quieran insistir con que Armani todavía es el Armani del 18 19 20 ya no es ese Armani este Armani te salva menos que antes este Armani con la defensa que tiene River queda más expuesto igual River tiene más que la gran mayoría y faltando 15 minutos te empieza a maniatar hay un cabezazo de Maidana que pasó cerca el cabezazo del final que ataja al arquero River va a ir no es que estoy diciendo si creen que esta reacción está orientada a que River no pasa nada con River no, no, no estoy marcando deficiencias pero también puedo pararme en las cosas positivas que las marqué Nacho Fernández es que es que también me cuesta me cuesta encontrar en River un equipo siento que River es más la cantidad de jugadores que tiene la línea de fútbol que viene llevando en los últimos 10 años River como club mismo pero como equipo no sé si tiene un gran funcionamiento ya tampoco sé si Enzo Pérez se banca a la mitad de la cancha solo no lo sé me permito dudar es Enzo Pérez y seguramente son esos tipos que si yo ahora digo no se la va a bancar solo por eso lo pongo en duda después me cague porque juega bien a la pelota y porque tiene jerarquía y porque hace años que juega en River y porque no tengo que explicar lo que es Enzo Pérez lo que pasa es que a River le faltan jugadores a River le falta De La Cruz que es clave De La Cruz es un jugador clave para el funcionamiento de River no es lo mismo que esté De La Cruz a que no esté y y quiero ver después bueno si Barco en algún momento es lo que decía Gallardo que era porque para Gallardo era un jugador que tomaba riesgos que iba para adelante que la seguía pidiendo que era importante lo dijo Gallardo no lo digo yo yo hasta ahora a ese Barco no lo vi en River aunque hoy cuando entró Barco bueno es el que bueno habilita a casi en una jugada muy difícil porque era muy difícil entrar la Belgrano y más en ese momento para River pero Barco es el que le mete el paso a Solari y Solari da el paso atrás y hace el gol Nacho Fernández me 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 quedo con eso con que River pierde por errores no forzados con que River tiene en Herrera en el segundo gol y en Díaz en el primer gol la clave de su derrota con que River da ventajas en defensa con que River no es el River que dice Duca el River que va a arrasar sí o sí no tiene que solucionar cosas que si la soluciona y para el torneo local le alcanzará para ganar la Copa Libertadores este equipo de River yo no sé si está y lo que quieren los hinchas de River es ganar la Copa Libertadores no Flavio va a salir yo soy de River y sé que la cosa está difícil porque los brasileños no mentira no diga Flavio que queremos ganar la Copa Libertadores estoy hablando en general estoy hablando de lo que significa River de lo que marcó River en los últimos años de lo que se exige a sí mismo River producto de haber sido el más competitivo y aunque Paradela esté mejor que el año pasado y aunque Borja tenga en su haber cosas que te dan para pensar que puede en algún momento conectar y aunque Enzo Pérez sea Enzo Pérez y aunque todavía River no funciona como supo funcionar en el pasado y cuando hablo del pasado no hablo del 2022 sino del 2021 o 2020 porque hubo una merma clara en los últimos tiempos de River bueno gente esto es larguísimo larguísimo River pierde hoy pero se puede recuperar por supuesto Belgrano aunque aunque sean dos versiones las que van a definir esta aseveración mía no va a andar con la calculadora en la mano no lo veo como un equipo que vaya a pelear el descenso lo veo bastante bien armadito viene jugando desde hace rato irse a la B hoy en la Argentina es decididamente tener un equipo muy malo muy malo hay que ser para irse a la B hoy en Argentina a Belgrano lo vi el otro día con Racing lo vi hoy con River se nota que son tipos que se conocen se nota que no no te van a regalar nada que conocen sus Valencias no les sobra nada conocen sus virtudes no siempre te va a salvar el arquero no siempre te va a salvar Vegetti pero pero va a andar creo que va a andar Belgrano de Córdoba para lo que necesita Belgrano un equipo que asciende a primera división este año y que el objetivo es no volver a irte a la B siempre que vos asciendes a primera el primer objetivo que tenés cuando subís es quedarte le va a dar exagerado puede ser mi comentario porque es por dos partidos puede ser pero por lo que vuelo y por lo que vengo viendo de este campeonato en general por los otros equipos que hay a Belgrano de Córdoba creo que le va a dar bueno nos encontramos en cualquier momento seguramente cuando termine esta reacción porque me pasa diré ay me olvidé de decir eso por suerte habrá reacciones mañana pasado locos y el cuerdo así que si me olvido de algo lo diré en otra oportunidad los quiero gracias por un sábado a la noche estar ahí pendientes de lo que digo y me voy a dormir si es que puedo dormir con la derrota de Racing y las rarezas de Fergago y todo lo que eso significa chau que tengan una buena noche que tengan una buena noche que sepa que sea que sea